Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Esta Bocas Mía. Estamos en vivo. Quien se despertó temprano y salió de la casa, yo, mi caso, por ejemplo, salí con un día divino y ahora hay alerta naranja en algunos departamentos. Qué locura, ¿no? Bueno, ya estamos puestos en sobreaviso. O sea, la cosa viene así, la cosa viene así, hay que estar atento. Ya no es primavera, verano, otoño, invierno, no como antes y, bueno, hay que acomodarse. Señoras y señores, ¿tenemos nuevo partido político? Nuevo lema, por lo menos. Nuevo lema. Vamos a conversar de esto mañana, les parece, porque amerita, ¿no? Lo que sí amerita de una buena vez es profundizar en el debate de violencia, al menos en el deporte, que pareciera, que uno dice, bueno, es comparable a la violencia generalizada, bueno, sí, pero es diferente, es un escenario diferente, que pide reglas diferentes y que además tiene hoy, además de haberse cobrado vidas muy significativas, terminando justamente por Hernán, hoy está el campeonato en jaque. ¿Se suspende, no se suspende? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es la solución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la solución que se suspenda? Bueno, a mí sobre este asunto, dos comentarios bien cortos. Suponer que el asunto se arregla suspendiendo un campeonato, me parece exagerado. Del mismo modo que es exagerado y equivocado suponer que el fútbol y su lógica no tiene una responsabilidad particular con relación a la violencia. ¿Se entiende? Porque, razonemos por el absurdo, si tomamos la decisión entre todos, no existe más el fútbol, no este campeonato, no existe más el fútbol. ¿Acaso determinados niveles de violencia y de inseguridad desaparecerían? No. Ahora, desconocer que el fútbol tiene su propia lógica, tiempos, protagonistas propios de la violencia, ya también sería equivocado. Yo creo que la pregunta es, ¿quién tiene que decidir eso? ¿El fútbol o el gobierno? Acá se ha generado una polémica, porque mientras el presidente de Peñarol, uno de los equipos más representativos de la sociedad, propone directamente cortar el campeonato y dar por ganador a los que van primeros, autoridades del gobierno ingresan en esa polémica, que es una decisión exclusivamente del fútbol. Porque ahora fíjense una cosa que es curioso, en los días previos a este nuevo conato de problemas que hubo en la tribuna, el gobierno dijo que no, que no iba a participar con la policía. Y ahora que hubo la violencia, insta a continuar el campeonato. Pasa que, ¿a quién le terminas cobrando si un país tiene que detener un campeonato de fútbol? No, no, pero el problema es quién tiene que tomar la decisión. No, pero es otra de las preguntas que estoy haciendo. Bueno, pero digo, si la situación se fue de las manos, el gobierno no pone la policía para controlarlo, los equipos no pueden controlar, ¿qué van a hacer? La gente a quién se la cobra, eso es lo que quiero decir. Pero no puede ser una... En un país donde cancelas el fútbol, ponele, que era el extremo, se genera una cosa bien importante. ¿Por qué? ¿A quién le sirve a nadie? No, no, no. A lo mejor empezamos a hablar de... A ver. Yo creo que la pregunta no es suspender o no suspender, la pregunta es, ¿suspendemos para qué? Pasó el viernes esto en Santa Lucía, Santa Lucía estuvo de duelo, este fin de semana, ¿dónde estaban los dirigentes del fútbol? Yo no sé si estaban de duelo, ¿dónde estaban los diversos actores? Algunos futbolistas se presentaron, ¿eh? Bueno, bueno, los menos quizá, bueno, pero si vamos a suspender, vamos a suspender para algo, vamos a suspender para capacitarnos, vamos a suspender para instalar la tecnología que se necesita, para apurar los proyectos de ley, ¿para qué suspender? Vamos con el tema de presentación y enseguida retomamos. La crónica que nos lleva hasta el día de hoy. Todo ocurrió sobre la una de la madrugada del 28 de septiembre. En la plaza Tomás Berreta de Santa Lucía, integrantes de una peña local celebraban el 125 aniversario de la institución carbonera. Todo era festejo y alegría, como contaron varios de los participantes en este hecho, hasta que un grupo de personas identificadas con los colores de Nacional llegaron al lugar y arremetieron a balazos contra los hinchas aurinegros que allí festejaban. El resultado, tres jóvenes heridos de bala. Uno de ellos fue dado de alta de inmediato ya que había recibido un tiro en la pierna. Los médicos le realizaron las curaciones de rigor y el joven volvió a su casa. Sin embargo, Sebastián Enciso y Hernán Fiorito debieron ser derivados al Hospital Maciel y al Sanatorio Americano, respectivamente. Era Enciso en ese momento quien estaba más grave. El estado de Fiorito, en principio, parecía no revestir gravedad. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente. A nivel policial, las indagatorias comenzaron de forma inmediata. La información por parte de los investigadores llegaba en cuenta gotas a la opinión pública hasta que el 24 de octubre 10 personas fueron detenidas y trasladadas al juzgado penal de primer turno de Canelones a cargo del juez Luis Sobot. Allí, se supo que algunos de quienes cometieron este atentado habían recorrido varios puntos de Montevideo en busca de banderas aurinegras en los distintos festejos del club por su aniversario. Incluso, confesaron que habían estado en la zona de Pocitos donde el grueso de la parcialidad Mirasol festejaba en un evento que también terminó con destrozos. Los agresores se juntaron en tres autos y viajaron hacia Santa Lucía desde la sede Tricolor. Algunos, armados con pistolas y revólveres, uno de ellos con un bate de béisbol que, argumentó, lo había llevado para defenderse. La mayoría también confesó haber consumido cocaína. Días más tarde, se entregó otro de los jóvenes buscados y otros tres fueron detenidos y procesados. Hasta ahora, hay 14 personas procesadas por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales y un menor fue derivado al INAU por los mismos delitos. La muerte del joven Hernán Fiorito obligará seguramente al cambio de carátula del caso. El juez Sobot espera ahora la solicitud por parte de la fiscal del caso, la doctora Mónica Castro. Tenemos en línea en este momento al padre de Hernán a quien no se me ocurre de verdad ninguna palabra de aliento que vaya a significar algún consuelo porque hay que estar en su lugar solo en su lugar para saber lo que se siente. Gracias, Eduardo, por esta comunicación. Buenas tardes. ¿Cómo andes? ¿Es tiempo de alguna reflexión a la que usted pueda llamar desde el lugar en el que está que es ese lugar de dolor y que, bueno, tal vez sea el único lugar desde el que se puede pedir algo o llamar a una reflexión? Y... es difícil. Estoy en un momento como no sé cómo explicártelo algo que que no esperás en tu vida cuando ya tenés una familia formada que te toque una cosa de estas solamente que ha pasado por esto sabe lo que es. Y... la reflexión es... si... si... lo de Hernán sirve para algo para que no pasen más estas cosas. que se termine de una vez con todo esto. Si no van a haber muchos de Hernán más en el país sería bueno que se tomen medidas y se tranquilice la sociedad, no sé. Porque no tiene sentido por una camiseta, por un color que hay que respetar. Mi hijo tiene amigos íntimos amigos de Nacional y él era de Peñarol y andaban juntos todo el día. No... creo que... que es la reflexión que me cabe ahora, no... no me cabe otra cosa, no... no estoy muy lúcido dentro de todo. No, por favor, no se preocupe. Imagino que debe haber sentido mucho apoyo, ¿no? Apoyo en general no solo de su círculo afectivo y su universo familiar sino también de de muchos uruguayos y uruguayas que tal vez cercanos o lejanos al fútbol o al cuadro que fuere también comparten la indignación, ¿no? Por la situación. Sí, la verdad que agradecerle a toda la gente de todos lados o de todo el país. He recibido mensajes, llamadas de gente de flores, de durazno, he dicho que de todos lados he recibido y agradecerles a todos el apoyo y que bueno y que ojalá sirva para lo que te dije que no sucedan más estos datos de violencia. Gracias por sus palabras, Eduardo y toda la fuerza por el camino que queda por delante. Bueno, muy amable, gracias. Es paradójico, ¿no? Porque en realidad después todos nos unimos en indignación y en dolor por este accidente, por esta muerte, por esta tragedia, pero también somos nosotros los que educamos hijos, los que estamos por ahí no tan presentes como debiéramos estar para que no se nos escapen así, para que... Porque, a ver, en el mundo, en el universo de estos chicos había de todo, había chicos de contexto más vulnerable, chicos al contrario, de familias presentes, con padres profesionales que podrían perfectamente... Uno cree que uno puede de alguna manera orientar a sus hijos para que no hagan esto. Digo, no me parece menor. Después todos nos abrazamos en congoja, pero ¿somos los que estamos educando a nuestros chiquilines o no? Yo planteo una inquietud, un desafío a futuro. Esta terrible muerte ¿se va a convertir en el futuro en un cántico de los barras bravas de uno o de otro cuadro? No me importa de quién para seguir incitando a la violencia. Como ya ocurrió. Que hace años de años de años que se está matando y se está usando los nombres de las víctimas para cánticos que incitan a la violencia y nadie, ni los clubes ni el Ministerio del Interior hace absolutamente nada en esta demostración de salvajismo total. Álvaro, un comentario. Está muy bien la punta que hace Álvaro. Leí esta mañana que la Asociación Uruguaya de Fútbol va a dar instrucciones para que los partidos en los cuales las hinchadas realicen ese tipo de cánticos se van a suspender. No, yo quería hacer una reflexión y esa medida me parece positiva. Yo quería hacer una reflexión sobre este caso concreto porque me parece que tiene una particularidad que lo diferencia de otros casos de violencia en el fútbol donde quizás hay otros componentes, el tema del narcotráfico quizás está presente en otros casos. Pero en este en particular yo creo que, por lo menos a mí, me lleva a la reflexión de qué es lo que la gente o ciertas personas están buscando o quieren encontrar en el fútbol. Porque los que, bueno, somos uruguayos y desde siempre nos ha interesado el fútbol y somos hinchas de algún cuadro, siempre vivimos el fútbol como una zona donde, digamos, las pasiones quedan acotadas, si se quiere, donde se liberan por 90 minutos las pasiones, luego al día siguiente siguen la broma por el resultado, pero es como una válvula de escape a tensiones que se viven en la vida cotidiana. Ahora, este caso nos plantea que hay gente que va mucho más allá de eso. Ni siquiera durante un partido, después, antes. Es decir, esto es lo dramático y por eso la pregunta de si suspende el campeonato o no, como decía Verónica, tiene que ver también con para qué se suspende, porque acá nos fuimos de lo que son las fronteras del fútbol y del deporte. Ya el fútbol despierta una pasión malsana, homicida, asesina en algunas personas. Permítame adelantarles quienes nos están acompañando hoy. Néstor Abad, experto en seguridad pública. Muchas gracias, Néstor, por acompañarnos. Ernesto Faría, periodista deportivo, muchas gracias por estar aquí hoy. Ahora vamos ya con un móvil, el primer móvil del programa de hoy. Tania Melgar, ¿con quién estás? Hola, Victoria, buenas tardes. Estamos junto a uno de los integrantes de la Comisión de Deportes de Diputados, el diputado Felipe Carvallo, integrante de la lista 711 y miembro de esta comisión especial porque se han reunido con el día 23 de octubre, luego de los hechos que se dieron el 23 de octubre en la tribuna de Amsterdam, se reunieron el primero de noviembre en esta comisión especial y recibieron a miembros del área de recaudación de la AUF. Y realmente quedaron azorados con algunas de las reflexiones y los relatos que estos integrantes de esta sección de la venta de entradas y boletería relataron. Han denunciado amenazas, que realmente hay una diferencia entre cuando se realiza un cacheo por parte de la policía, otras veces cuando hay guardia privada y realmente están con miedo y afirman que no hay garantías para que continúe el campeonato en estas condiciones. Bueno, le queremos preguntar al diputado, la primera pregunta que queremos realizarle es, ¿es algo nuevo esto que ustedes recibieron de estas declaraciones de la gente de recaudación o era algo que ya venían trabajando y cómo los tomó estos relatos? Bueno, es un tema que se venía ya desde hace algún tiempo conversando, ¿verdad? Es la primera vez que a partir de la presencia de los funcionarios de recaudación de la AUF que queda documentado ¿verdad? en un documento público valga la redundancia en el ámbito de la comisión de deporte en donde se pone de manifiesto digamos un conjunto de cosas que realmente nos dejó preocupados a todos los integrantes de esta comisión debido que obviamente así como está planteada la situación no existirían las garantías ¿verdad? para que estos funcionarios puedan continuar desarrollando las diferentes actividades que tienen que ver con su función y fundamentalmente de generar las garantías necesarias para el público que concurre digamos en este caso al estadio ¿ellos plantearon algún tipo de propuesta? porque uno de repente puede suponer en las cercanías puntualmente en realidad también se comentó de lo que sucede tanto en las tribunas Amsterdam uno no quiere personalizar en un club puntual pero la realidad es que los comentarios eran a propósito de la tribuna Amsterdam en el estadio Centenario y de la tribuna Cataldi en el campeón del siglo ¿habría manera no sé si quizás ellos propusieron de poner quizás más vallados previos al ingreso quizás eso para que no se acumule tanta gente previo al inicio al espectáculo o alguna otra propuesta para poder tener más garantías? Sí ahí hay un conjunto de propuestas que no únicamente salieron de los funcionarios sino que de los propios legisladores que tiene que ver sí con la zona de exclusión con todo el tema del vallado de la necesidad de contar de una vez por todas con las cámaras de identificación facial de poner mayor cantidad de recursos en las empresas de la guardia privada porque ellos mismos lo transmitían que son muy pocos funcionarios cumpliendo esa responsabilidad ¿verdad? en determinados lugares y obviamente digamos cortar con aquello de las nóminas que mandan los directivos para determinadas personas que puedan ingresar en forma gratuita y que a su vez esas personas son las que se lesionan después que ingrese mayor cantidad de gente para cumplir supuestamente actividades o tareas de apoyo en materia de seguridad en lo que son las diferentes tribunas y obviamente generar digamos la parte de los controles de los cacheos en cada una de las puertas y no únicamente en la Amsterdam y esto lo planteaban en el porqué porque bueno digamos se pueden comunicar o sea si alguien sabe quiere ingresar con algún elemento prohibido dentro de lo que es el estadio obviamente que no va a ingresar por la Amsterdam seguramente va a entrar por las demás puertas en donde no se hace ningún tipo de controle fue otro de los temas que ellos estuvieron planteando la necesidad de poder resolver ese tipo de situaciones yo creo que hay un conjunto de medidas que nosotros venimos estudiando que ellos han venido planteando que estamos intercambiando entre los diferentes legisladores que es importante para que bueno generar las garantías y las condiciones en materia de seguridad para que las familias nuevamente vuelvan a concurrir a los espectáculos deportivos ¿Diputado? Victoria te está escuchando el diputado ahí está diputado ¿cómo le va? Sí, sí, te escucho y hablando justamente de legislar ¿qué se puede legislar? que no exista hoy donde tal vez sea necesario crear alguna norma pensando por ejemplo en las cámaras de seguridad que van a tener el identificador facial bueno si se detiene una persona porque la cámara demuestra que cometió alguna escaramuza y no se le quiere dejar entrar más pero vuelve a entrar digo ¿hay alguna norma o delito que esté escrito que se le pueda que tenga una pena aplicable a esa persona? si no lo seguirá intentando in eternum volverse a colar volver a burlar a la policía a burlar normas de seguridad el tema de las cámaras pero el Ministerio del Interior lo plantea como que va a ser la gran solución entonces por eso quiero saber hasta dónde nos puede llevar una cámara de reconocimiento facial frente a una por ejemplo falta reiterada en primer lugar en primer lugar sí hay digamos un conjunto de iniciativas nosotros particularmente estamos trabajando en materia de un proyecto de ley en relación a este tema por ejemplo en lo que tiene que ver el tema de las sanciones correspondientes en materia judicial y penal para aquellos directivos o aquellas personas verdad que colaboren con brindarle determinadas herramientas a estas personas digamos que generan disturbios en las actividades deportivas obviamente que lo de las cámaras de identificación facial no resuelven todo el problema pero sí puedo afirmar por el conocimiento que tenemos y la información que nos ha llegado que es un elemento fundamental ¿verdad? fundamental para que la policía como en su responsabilidad de asistente a la justicia pueda brindar las pruebas ¿verdad? concretas reales para que se puedan hacer los procedimientos y los procesamientos correspondientes también es de destacar que desde la propia Secretaría de Deportes se mandó digamos una iniciativa un borrador que está digamos en conocimiento de la Comisión de Deportes en materia de legislación que habla algo así de unos 22 artículos en donde allí hay un conjunto digamos de propuestas que se vienen trabajando ya desde hace algún tiempo hay otros legisladores que vienen trabajando nosotros en las próximas horas seguramente vamos a estar presentando esta propuesta que ya venimos trabajando desde hace algún tiempo que apunta a ver cómo desde acá desde el Parlamento y de nuestra responsabilidad podemos colaborar de la mejor manera para que exista un marco jurídico mejor del que hoy tenemos para que este tipo de cosas dejen de suceder Diputado, ¿qué opina con respecto la última nada más Victoria que le quería realizar ¿qué opina usted de bueno del ingreso de la policía a las tribunas? Porque bueno sabemos que ahora hay un reglamento que en realidad en acuerdo con la AUF y el Ministerio del Interior en el cual no está el ingreso de policías a las tribunas ¿usted vería con buenos ojos que se retomara esa medida reforzando la seguridad previo al ingreso pero que hayan varios grupos quizás de policías dentro de las tribunas conflictivas? A ver primero que nada aquí el Ministerio del Interior y la AUF han firmado un protocolo en donde es bien claro que la responsabilidad son de los organizadores esto es una actividad de concurrencia masiva es una actividad privada o sea que por lo tanto la seguridad dentro de los estadios corresponde por quien a nuestro entender por el organizador ¿verdad? es una actividad privada la policía obviamente digamos tiene un rol importantísimo para jugar y es el acompañar digamos en las puertas de ingreso en el caso de que la guardia privada digamos lo necesite en parte este protocolo firmado también dice de que bueno cuando hay partidos de la selección por ejemplo esto puede suceder el jueves la responsabilidad va a ser del Ministerio del Interior en su conjunto y lo mismo sucede cuando se desarrollan los partidos del clásico o sea que por lo tanto nosotros entendemos de que esta es una responsabilidad del organizador de los clubes del AUG que se comprometieron ¿verdad? a través de la firma de los protocolos que se firmó en agosto de este año 2016 muy bien diputado muchas gracias Victoria nos vemos muchas gracias a ver Néstor hablar de seguridad nunca va a ser sinónimo de hablar de delincuencia cero pero estamos bastante lejos de ese otro extremo se escucha como que siempre es lo mismo ¿es porque es así? ¿es este círculo vicioso en el que terminamos enredados como una telaraña en todos los países pasa lo mismo? sí bueno primero que nada buenas tardes quiero enviar un profundo pésame a esta familia de Hernán que el papá y toda la familia que está pasando un momento tan complicado que en sí fue lo que a muchos les encendió la luz roja de que había que parar esto para nosotros o sea yo como asesor del diputado Felipe Carvallo de compromiso de frente a pista 7-11 no soy político o sea mi perfil es técnico no soy en temas políticos no pero quiero decir que ya había que parar esto porque cuando no están dadas las condiciones de seguridad hay que terminar la vida es el primer derecho que tenemos que cuidar ¿no? el primero que todos por eso alguien no importa quién lo pare el poder ejecutivo los organizadores ¿el tema es cómo? bueno primero frenar que siga ocurriendo o sea no fomentar digamos el campo de batalla donde se lleva a cabo toda esta rivalidad ¿eso es parar el campeonato? no es parar el campeonato y poner un paño frío o sea es como un enfermo o sea no se cura solo con reposo o sea lleva otras medidas alternativas parar hasta que estén dadas las garantías está por eso pero es parar aunque después se retome claro sí evidentemente que sí cuando se dan dadas las garantías hoy los organizadores privados no las están dando no han cumplido los protocolos que firmó el Ministerio Interior en agosto del 2016 no han puesto las cámaras de identificación facial que era uno de los requisitos y hay que separar también lo que pasó el hecho lamentable de Santa Lucía que es casi un atentado yo diría si eso hubiese ocurrido en otra parte del mundo estaríamos hablando de un atentado motivado por religión o por odio pero en este caso motivado por otro tipo de enfrentamientos o sea la rivalidad llevada mal representada esto no es deporte esto ya escapa no podemos mencionarlo porque son delincuentes que están representados con una bandera o sea yo tengo que separar lo que pasó en la Aster con esto eso primero que nada segundo la vida está primero que todo y como está hoy por hoy donde un arma entra a una tribuna sea como sea porque de las actas que fueron recogidas de la comisión última de deporte del parlamento que tuve acceso es público el acceso escuchar al señor Otero representante de las gremiales y distintos actores lo que nos contó una persona que estuvo ahí que estuvo 25 años trabajando en la boletería que estaba 25 años nos puso la verdad que sabíamos que pasaban pilas de hechos pero al no tener pruebas contundentes el otro día bueno está plasmado en los documentos y es un caos un caos o sea donde un grupo de parciales ingresa a un espectáculo público o sea a un espectáculo público perdón privado de concurrencia masiva de ahí siempre viene la confusión de lo que es público y privado es organizado por privados lo que lo hace público es que la gente puede ir pero pagando una entrada o sea hay organizadores que tienen fines económicos lucrativos en esto o sea no es la playa no es un evento de hecho le quería decir al doctor que bien ya hay antecedentes como por ejemplo de otros eventos privados que no se pudieron seguir llevando a cabo y hubo que terminar con ellos el pizza and rock la noche de las luces no pasa solo en el fútbol pasa cuando se junta mucha gente pasó en el 2001 con los redonditos de ricota cuando vinieron acá a Uruguay a tocar en el estadio se ponen un dispositivo y no se pueden evitar igual estaba contando algo si una parcialidad algo de la parcialidad de Peñarol algo que vio que contó que escuchó el portero si bueno contó de que a él le ingresan referentes le mandan referentes en el cual viene una lista de gente que le dice tiene que entrar y lo van marcando que él no sabe ni quiénes son y la policía no puede pedir no pueden entrar no lo podemos poner porque no tenemos un registro el ministerio interior no tiene a veces me pongo la camiseta porque soy retirado muy recientemente de la fuerza policial entonces no podemos digo a veces el ministerio no puede frenar a alguien porque el derecho de admisión lo tienen los privados solo cuando haya un delito y cuando estén instaladas las cámaras de reconocimiento facial vamos a poder identificar a aquel que cometió algo de carácter delitivo y poder pararlo cuando o si no se puede en el momento in situ en el lugar como pasó con este hombre que está buscado ahora el que disparó el arma de fuego si dejarlo identificado y no poder volver a entrar y si cometió un delito a la justicia si fue simplemente un desmal algo que es una falta será una falta y bueno y se le sancionará tal vez no pueda entrar en eso estamos trabajando primero registro hay que crear un registro porque no es para como todos decimos antecedentes no o sea no podemos discriminar hay personas que tienen antecedentes por X motivos no antecedentes en violencia relacionada con eventos deportivos disculpenme pero esos antecedentes están ya sea porque han habido personas a lo largo de los años procesadas por delitos vinculados al narcotráfico o por delitos de lesiones personales y también están un registro de personas que sin haber sido procesadas cuando son detenidas por la policía en el marco de la averiguación de un hecho de esas características ya queda la afiliación de esa persona o sea que ya hay suficiente información en la base de datos de la policía o de la justicia de la policía o de la justicia o simultáneamente para impedir la venta de entrada porque qué pasa si usted pone la cámara usted esa persona ya ingresó en cambio un sistema que impida la venta de entrada a personas con antecedentes ya usted ya no necesita la cámara porque ya la persona no puede entrar pero qué tipo de antecedentes por eso yo le digo vinculado a lesiones personales vinculado a violencia del deporte vinculado al narcotráfico en el ámbito del tránsito tampoco puede conducir más pero le estoy diciendo justamente los delitos vinculados al deporte y bueno y eso es el espíritu o sea en realidad es como que la cámara de identificación facial va a empezar de cero y va a registrar los que antes cometían este tipo de desmanes bueno zafaron pero ahora ya no zafan más ese es el punto o sea no no por supuesto eso ocurre por parte de los organizadores acá en el canal es un lugar privado y el derecho de admisión se lo reserva la directiva del canal pero está vinculado no puede estar la policía acá adentro diciendo él no puede entrar la policía no tiene los conocimientos de la persona si no existe un marco legal que impida por ejemplo la venta de entradas que impide en Europa pasa eso pasa que tener antecedentes Graciano tampoco puede a ver si vos cumpliste con tu pena y saliste estás a cero igual que cualquier otra bueno pero con qué con qué excusa no lo dejas entrar entonces tendrá que aclarar su situación pero digo en algún lado hay que empezar tenemos que hacer la primera pausa me gustaría que viene muy calladito después la opinión por favor de Faria que tal bueno gracias por la invitación antes que nada también las condolencias para la familia si he escuchado atentamente me parece que se trata de un trabajo en conjunto entiendo el trabajo de la policía que no puede ingresar a un espectáculo privado también entiendo que los privados no siempre tienen al personal idóneo para ejercer la función de controlar a violentos que cada vez son más profesionales porque cada vez el violento ya no es el que se enoja en una tribuna contra el adversario y se toma golpes de puño ya hay una logística atrás hay un sistema para entrar armas a los estadios hay un sistema para meter las banderas veo el auto de procesamiento y me sorprende con mucho énfasis que hay una chica que es psicóloga hay un chico que es egresado de una está por ser egresado de una universidad estudió en un colegio bilingüe no se trata de ya no respeta clase social ya no respeta a nivel cultural ya no respeta a nivel económico ya no es solamente en el estadio puede ser un día de semana ya el trofeo pasa a ser una bandera del otro equipo pero es el fanatismo por un cuadro de fútbol que te lleva y el fanatismo no se cierra en el sábado o el domingo donde está el partido está a lo largo de toda la semana es premeditado es organizado entonces yo creo que también hay un servicio de inteligencia que él debe saber mucho más que yo que tiene que conocer de esto entonces organizar el espectáculo el domingo y que la gente entre al espectáculo y se vaya con normalidad cuando la policía controla afuera y los privados controlan adentro no puede ser un trabajo aislado y de echarse culpas unos al otro tiene que ser un trabajo profesional tiene que haber un profesional especializado adentro del estadio con un marco regulatorio que le permita actuar porque el que hace el derecho a misión no puede ir y cachar a una persona pero la persona dice que pienso dentro de la área contrataciones hay que dejar de contratar enemigos porque por las cosas que uno escucha por allí contratan con un fin empresas o personas que ofrecen y dan totalmente lo contrario hacemos la primera pausa pero buenas tardes muy buenas tardes victoria muchas gracias el gusto como siempre de saludarte a ti y a todos hablando hoy sobre la violencia en el fútbol la pregunta es suspender el campeonato es la solución pueden contarnos que piensan sobre esto enviando un sms al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no esperamos sus comentarios también a nuestro mail esta boca es mía arroba tele 12 punto com a twitter arroba esta boca es mía 12 y a facebook esta boca es mía 12 si además quieren que podamos leer su comentario durante el programa tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca dejan un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212 así lo vamos a poder leer al aire bien no sobreestimen la palabra suspender porque la pregunta no es terminemos con el fútbol en el país no es suspender el campeonato y podemos utilizar incluso las palabras de nuestro invitado hasta tanto no estén dadas las garantías vamos y ya venimos